Comentario que tiene que ver, no con el hecho, sino con un principio. Porque el Presidente de la Nación, lo ha dicho en Francia, evalúa hacer una legislación para penalizar a quienes nieguen los delitos de la última dictadura. El punto pasa porque es imposible penalizar el pensamiento. La verdad que no sé si son 30.000 desaparecidos o 50.000. Por supuesto, si son menos, tampoco me expido, porque no tengo ningún tipo de constancia. Pero no me gusta tener que pensar lo mismo que el resto, y sobre todo si me lo imponen por ley. Eso no es bueno para un periodista, ni tampoco es bueno para la sociedad. El Presidente prometió adaptar una ley que existe en Francia. Es contra el negacionismo de los crímenes de guerra de la Alemania de Hitler. Acá, en todo caso, se podría emparentar aquella crueldad con la que existió en los tiempos de la dictadura. Cosa que me parece que nadie niega. Pero, como siempre, hay algunos que piensan que es bueno ser más papista que el Papa. Y en ese crucero quieren embarcar a todos. Y vuelvo a reiterar, el pensamiento no puede ser uniforme. En lo personal yo abomino de las unidades. No me gusta ni en los clubes de fútbol, ni en los partidos políticos, en sus mesas internas, ni mucho menos cuando hay un gobierno que se dice de unidad. Porque la unidad no existe, porque las personas son individuos que piensan diferente, que se allanan en todo caso en la discusión a acomodar sus ideas para encaminarlas hacia el bien común. Pero nadie puede tener el mismo pensamiento que otro. Y menos impuesto por ley. Así que, digo, quería fijar esta posición porque me parece muy, pero muy importante que los periodistas lo digamos. No abro ningún juicio, les reitero, sobre el número. Que es un poco lo que le molesta a las organizaciones de derechos humanos. Que haya gente que niega el número 30.000. Pero creo que nadie niega los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar. Y muchos sí niegan los crímenes que se cometieron del otro lado porque, dice, nos quieren embarcar en la teoría de los dos demonios. Bueno, para decirlo simplemente, que cada uno piense lo que quiera pensar. Me parece que las leyes no deberían aplicarse cuando hay libertad de pensamiento o libertad de expresión. Simplemente una postura que, obviamente, algunos van a repudiar porque la considerarán demasiado liberal. Y otros van a aplaudir porque pensarán que estoy negándome a lo que el presidente quiere imponer. Fíjense, usé el verbo que es la clave de todo esto. Imponer. Y al pensamiento, señores, no se le puede imponer absolutamente nada. Y al pensamiento, señores, no se le puede imponer.